Realmente todos muy contentos, los propios chicos como nosotros lo decimos, sus padres, sus familiares, los docentes a cargo de la institución y bueno, ha sido un logro poder llegar a esto y gracias también al Ministerio de Trabajo de Nación, ¿no es cierto?, que ha posibilitado esto. Es realmente algo muy nuevo, pero bueno, nuestros trabajadores, ¿no es cierto?, nuestros operarios, tienen la posibilidad después de 20 años, ¿no es cierto?, de pertenecer a la institución y con más de 45 años de edad, de acceder a la jubilación, lo cual no es poca cosa, porque más allá del dinero que quizás no sea mucho, pero van a tener obra social, van a tener su tarjeta para poder ir a cobrar y desde el punto de vista humano es una satisfacción y un reconocimiento a toda esta parte de la comunidad que muchas veces no es reconocida como corresponde. Y mi mayor reconocimiento a todo el grupo docente que también viene bregando y luchando porque todos nuestros chicos puedan superarse y lo ideal es que podamos reinsertarlos en la comunidad de Esquel, en trabajos para los cuales nosotros tratamos de prepararlos. Tenemos dos personas que ya están asistiendo, que estarían, dos o tres, tres, tres personas que están asistiendo, uno de los chicos está con problemas de salud, pero son los posibles ingresantes y a su vez tenemos otros en lista de espera, que también por una cuestión de esto, del beneficio de la contraprestación, porque los chicos todos estos años estuvieron cobrando, no es mucho, pero el Ministerio de Trabajo les paga por asistir, por eso es que hoy en día están los otros en condiciones de jubilarse. Entonces la familia es como que también espera eso para ingresarlos. Gracias a que se abren estas nuevas vacantes van a tener la posibilidad de ingresar y ingresar cobrando esa contraprestación. ¿Las condiciones para que puedan ingresar, cuáles? Tienen que contar con el certificado de discapacidad y un certificado de buena conducta otorgado por la policía. ¿A partir de qué edad? Son todos mayores de 18 años, chicos que ya han sido escolarizados, porque esto es un taller de formación laboral. Pacín, Isidoro, Inocencia. Vamos, Inocencia. ¿Roy? ¿José María? ¡No! 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 ¡Bravo! 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 Seguimos Nelly y la Susana. ¡Bravo! 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 ¡Ay, que venga la mamá, por favor! ¡Ay, que venga la mamá, por favor! ¡Y toda la familia! ¡La mamá que le ha acompañado el contenido! ¡Gracias!